Hace unas semanas, el mundo se maravilló con el desfile de los faraones en el Cairo, una movilización especial hecha por el gobierno egipcio para conducir varios sarcófagos hasta su nuevo museo. La relevancia de este hecho no sólo radica en la gran importancia histórica de este lugar y todos sus tesoros arqueológicos, sino que trajo a colación un debate de muchos años sobre los objetos que se encuentran en los museos de todo el mundo, pero muy especialmente en aquellos de gran valor y prestigio como el Museo Británico, el Louvre y otros que guardan en su interior obras de arte, piezas de antiguas construcciones y hasta restos humanos de otros sitios del mundo. La práctica de apoderarse de objetos de otras culturas es antigua, gracias a las prácticas bélicas que han permanecido en casi todo el mundo, donde el botín de guerra, es decir, el saqueo generalizado de lugares civiles como castillos, templos y hasta casas, constituye una parte crucial para solventar los gastos que significaba movilizar a tantos hombres y hacerlos combatir. Una parte de los botines terminaba en manos de los regentes, que llegaban a usarlos para mejorar o embellecer ciertos espacios de su propio territorio, y por supuesto, para destinar una porción de los mismos a enriquecer sus propios fondos. Si el resultado de la guerra implicaba que un reino terminara completamente sometido al otro, el regente podía decidir si mantener el sitio y tal vez darle otro uso, o destruirlo por completo y construir sobre sus cimientos otra cosa. Ejemplos de esto se encuentran, por ejemplo, en la reconquista de la península ibérica, finalizada con los reyes católicos, o la toma de Constantinopla, o no vayamos tan lejos si vives en Latinoamérica. Pensemos en todos esos templos y sitios ceremoniales de antiguas culturas nativas que sufrieron distintos destinos a manos de los conquistadores. Con el paso del tiempo, la preservación o modificación de grandes espacios dejó de tener sentido. ¿Para qué mantener tan protegido un lugar que podían de la noche a la mañana perder gracias a la ambición de otras grandes potencias o a los ataques rebeldes de los locales? Entonces, una idea surgió. La creación de espacios que fueran exclusivamente para resguardar lo mejor de los tesoros y donde la gente común pudiera visitarlos sin salir de sus países de origen. Así, aparecen los museos modernos, colectores de grandes piezas de arte e historia que fascinan a todos los que lo ven. Pero que, si somos honestos, sabemos que mucho de lo que está ahí no fue precisamente donado de buena voluntad. Con el paso del tiempo y llegado el siglo XX, la idea de expansión imperialista y dominio comenzó a perder terreno. Grandes naciones como Inglaterra, Francia, Bélgica y Alemania perdieron o abandonaron sus colonias, que para el siglo anterior se encontraban dispersas principalmente en África y Asia. Pero se llevaron consigo piezas de arquitectura, orfebrería, joyería y hasta cadáveres. Y no diremos que en su comienzo trataban todos estos objetos de la mejor manera. ¿Recuerdan esas fiestas de desenvolver momias y luego usarlas para crear pinturas? O las típicas leyendas de soldados que llevaban desde sitios como la India joyas extraídas de templos hindúes para el disfrute familiar. Durante todo este tiempo, muchos gobiernos locales de los sitios saqueados exigieron la devolución de todas sus piezas, argumentando que a final de cuentas les pertenecían a ellos. Y recibiendo a cambio, si es que se dignaban a contestarles, todo tipo de excusas. La realidad es que el debate es muy difícil de zanjar, porque hay pros y contras en la idea de que se devuelvan los objetos. Así que revisémoslos aquí, algunos de ellos, para que tengamos una mejor perspectiva. Devolver los objetos, aunque parezca una mera acción entre particulares, es también una forma de limar asperezas que llevan siglos manteniéndose. Piénsalo de esta manera. El mayor problema de la guerra no es la movilización bélica en sí, sino todo el daño colateral que representa. Daños materiales, pero también humanos, que quedan grabados en la memoria colectiva y que incentivan un odio y rencor que puede durar mucho más tiempo que las vidas de quienes lo padecieron en primer lugar. Al devolverlos, las grandes potencias están aceptando y enmendando sus acciones, movidas por codicia económica y, también, seamos sinceros, por ideas un tanto resistas y supremacistas que actualmente son inaceptables. Devolver los objetos no garantiza, sin embargo, que las asperezas se limen. A veces, la nación receptora no considera que la toma de los objetos haya sido con malas intenciones o siquiera ilícita. Un ejemplo de esto son los frisos del Partenón, procedentes de Grecia y que actualmente se pueden observar en el Museo Británico, que en su momento fueron comprados por un diplomático inglés al gobierno griego. El problema es que en ese entonces, Grecia no era una nación independiente, sino que formaba parte del Imperio Otomano, y bajo ese argumento, el gobierno de Grecia moderno ha exigido la devolución de las piezas, y Gran Bretaña se ha negado porque, para ellos, fue una transacción legal. ¿Puede acaso un estado que se encontraba sometido, recuperar aquello que su conquistadora entregó bajo los marcos de su propia ley? La devolución puede significar un camino de mejora para los museos locales. El adquirir algo que le pertenece a la región y exhibirlo en sus propios museos implica una mayor afluencia tanto de los locales como del turismo externo. Y ya que el fin de los museos es la preservación y difusión del patrimonio, constituiría una gran ganancia monetaria, pero también cultural en la escena internacional. Pero, ¿realmente los museos locales están capacitados para atender a buen resguardo las piezas? No pensemos mal, todos los museos pueden sufrir graves accidentes en cualquier momento. Pero, tristemente, no vivimos en una utopía, y algunas partes del mundo ya han sufrido saqueos, vandalismo y destrucción premeditada en sus propias reliquias sin que nadie parezca ser capaz de detenerlos. Pensemos en la tragedia de Palmira. Cuyas construcciones aún en pie rivalizaban en belleza e importancia con el Partenón de Atenas, pero que fue arrasada por Isis bajo un pretexto religioso. Como mencioné en otro video, la historia también se puede entender por aquello que destruimos, y este tipo de acciones, cimentadas en algo tan difícil de desenredar como es la fe y la espiritualidad, hacen que incluso la población dude si los monumentos históricos o sus artefactos realmente son tan valiosos. ¿Qué otros argumentos tienes tú sobre devolver o no los objetos de museos a sus lugares de origen? ¿Tienes más ejemplos en mente para discutir? Déjamelo saber en los comentarios. Y si te gustó el video, dale like y comparte. Eso nos ayuda a continuar con nuestra labor. Si te interesan más temas de historia, cultura y educación, suscríbete. ¡Hasta luego!